Utilizando este preparado anatómico, terminaremos de describir los músculos de la región posterior de la pierna. Para ello, definimos los términos de situación y relación. Superior, inferior, medial y lateral. En el plano superficial encontramos al músculo gastronemio medial y lateral. Debajo de este músculo encontramos al músculo sóleo, conformando, en su inserción distal, el tendón en conjunto del trícepsural. Señalamos también al plantar delgado, que al unirse con los recién nombrados, forman el tendón calcaño, o tendón del cuadricepsural, por su inserción en la tuberosidad posterior del hueso calcaño. En un plano muscular profundo, debemos señalar al músculo tibial posterior, al músculo flexor común de los dedos y al músculo flexor largo del dedo gordo. También identificamos estructuras vasculonerviosas. La arteria tibial posterior, la vena tibial posterior y el nervio tibial. Estas estructuras conforman el contenido del canal retromaleolar medial.